hola gente bienvenidos de nuevo aquí a su canal favorito del choque roji y como vieron ahí en el título o nos vamos a hacer una famosísima y ya cool la da de trago un fruit ok por cierto que en mi canal ya había hecho unas bebidas con ya cool ahí te los voy a dejar ahí arriba en la tarjetita que aquí 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 aparece por si no las has visto pero después de que veas este y bueno y este va a ser de a un litro lo que entonces esto va a estar sabroso guapachoso cada perrón que y pases a mi modo que saben que aquí inventamos hasta lo que no me hago estas pinzas para acá y vamos a empezar con un ron malibu si no tienes ron malibu puedes usar el ron normalito pero yo le voy a poner ron malibu para que le dé más sabor a fruta pero como te digo puedes ponerle ron del normal lo que puse 3 onzas 4 onzas sin media y poquito ahí están las 5 onzas de ron malibu que vamos por lo siguiente vamos a poner aquí yo tengo ya la fruta está dragon fruit chunks que vienen pedacitos le vamos a poner aquí para que ahorita vaya agarrando color y también vaya agarrando a sabor esto va a quedar bien sabroso 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 miren hasta ponerle más ya saben hay que ser generoso con tus tragos y va a ser para ti pues ponle lo todo todo lo lo que más puedas verdad ok aquí vamos a poner para endulzar no se asusten vamos a poner un chorro de lechera así que rara bebida pero créanme lo que sí están buenas aquí es señal de garantía que siguiente paso entonces ya culi aquí no le gusta el yacul a ver ahí pónganme en los comentarios y me gana a mí no me gusta el yacul miren sabroso hasta luego así para que a las personas que les gusta el yacul digan ay se me antojo un yacul me antojo un yacul ahora vamos a usar una cuchara para revolver y para que se vaya esto de la fruta aquí abajo para que haga el color como vieron miren y vamos a poner un refresco de lima limón del que tengas mira 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 no más que color está agarrando mira no más viste es mira 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 ahí está sabroso que nos quedó miren ok quitamos la cuchara tenemos nuestro popote aquí de adorno y para adornar aquí tengo un biberón una barrita con se lo acomodamos y hasta le prende esta luz se lo vamos a poner que se atorea y con que se atoria ahí está y pues como vieron así nos queda nuestra famosa eyaculada de dragon fruit fruta o fruta de la pasión o fruta hoy no más hoy no más estás bien pendejo bien pendejo de dragón fruta del dragón quise decir ok espero que te haya gustado el vídeo no olvides suscribirte ya sabes que aquí hay contenido bueno y seguirá haciendo contenido bueno si tú me echas la mano ahí suscribiéndote ok nos vemos en un próximo vídeo cuídense mucho y pues vamos a darle adiós que te haya gustado